Este programa es presentado por BumperDoc Opa Loca Repare su carrocería en tiempo récord con la mayor calidad y al mejor precio 786-716-2154 Amigas y amigos, segmento final del programa del día de hoy No sin antes, tenemos que actualizar la información que proviene directamente del Consejo Nacional Electoral a través de la cuenta Twitter del compañero colega especialista en asuntos electorales Eugenio Martínez Ahí vemos, la sesión de rectores del CNE se debe aprobar fecha y condiciones para el 20% continuará mañana miércoles Es decir, el directorio finalizó sin ningún tipo de decisión sin ningún tipo de acuerdo siguen aplazando los días ayer ocurrió lo mismo nuevamente el día de hoy lo aplazan ya mañana se espera que las condiciones estén claras para lo que es la recolección de firmas del 20% y pareciera que son tácticas dilatorias por parte de las representantes del Consejo Nacional Electoral que ha pasado de ser el ente facilitador y regulador de elecciones en el ente que de alguna manera tapa para cualquier tipo de situación a nivel electoral simplemente para no medirse y para no seguir perdiendo espacios dentro de Venezuela eso es lo que está ocurriendo actualmente Lamentable la situación Y es muy, muy lamentable Lo de poder electoral Hora de despedirnos Así es, ese nos fue el programa por el día de hoy la invitación por supuesto para mañana a la misma hora y por este mismo canal recuerden, todos son importantes en esta América Hasta mañana, si Dios quiere y la Virgen, amigas y amigos Este programa fue presentado por Daoro La joyería más importante y exclusiva Ahora en Aventura Visítanos en daoromiami.com Dígalo aquí Aventura Gracias.